Bien, ¿qué pasa con la primera entrevista profesional? Fíjense que este es uno de los momentos o lo que le llaman escenas temidas, que son circunstancias donde el abogado o abogada tiene momentos críticos, ya sea por la incertidumbre que causa, porque uno no sabe bien lo que tiene que hacer o cómo hacerlo. Para ver que a lo largo de este curso nosotros vamos a ir viendo varias de este tipo de situaciones y si bien la experiencia es algo que no se puede comprar, uno puede compensarla estudiando y sabiendo lo que va a pasar en base a leerlo o bien practicarlo un poco antes, como vamos a hacer nosotros durante el desarrollo de este curso. Entonces, la incertidumbre total no se puede evacuar, o sea, ustedes van a tener ansiedad, incertidumbre o miedo en toda la vida. No es algo que yo les pueda decir, bueno chicos, cuando terminan este curso, cuando van cierta cantidad de años, vos ya después no tenés ansiedad ni miedo a nada. Eso la verdad que no se puede llevar al 0%, jamás. Lo que sí podemos hacer es estar preparados para ese tipo de momentos, lo cual ya es una tranquilidad en sí misma, y a la vez estudiar qué es lo que va a pasar. Entonces, cuando a nosotros nos toca nuestra primera entrevista profesional, un poco tenemos que saber, aunque nunca hayamos tenido una, cómo tenemos que pararnos, cómo hay que afrontarla, cuál es la preparación que nosotros podemos llegar a tener, cuáles son las expectativas que tiene el cliente, si nosotros las podemos de algún modo satisfacer o no. Va un poco por ahí la cosa. Bien, empecemos un poquito por el contexto, ¿no? Por el, o sea, antes de entrar a la entrevista en sí misma. Nosotros en estos aspectos seguimos a Falcón. Vuelvo a lo mismo, no es lo que haya inventado yo, más allá de que tengo mi opinión personal, esto no lo inventé yo. En este punto seguimos a Falcón, ustedes tienen un trabajo en el material que comenta un poco esto que estamos viendo acá ahora. Bueno, ¿qué nos dice Falcón? Deberíamos disponer de un espacio idóneo, que hoy por hoy hace referencia tanto a lo físico como a lo virtual. O sea, nosotros podemos tener entrevista, asesoría o consulta online. Sí, obvio, a través de una herramienta como esta sería perfectamente posible. Pero aún así hay que disponer de un espacio idóneo. Fíjense lo que es el marco de esta clase. O sea, estoy yo en una silla negra, fondo blanco. Bueno, no hay acá un perro saltándome, una caja de pizza, gente que pasa por atrás, o ruido exterior. Eso es disponer de un ambiente que sea idóneo, ya sea físico o virtual. Estamos hablando de un ambiente con cierta privacidad, que esté limpio y ordenado. Uno a veces va a estudios, chicos, que son calamitosos. Hay expedientes desde el piso, el libro apilado, para atenderte corren así todo lo que hay arriba del escritorio. Pulcritud tiene que haber, ¿no? Limpieza, orden. Porque además, fíjense que todas estas cosas en algún punto comunican, ¿no? Entonces tenemos que pensar qué es lo que nosotros queremos comunicar, cuál es la imagen que nosotros queremos dar, tanto de nuestra persona como de la oficina que nosotros tenemos a cargo. Otra cosa que importa es la correcta planificación. Es muy valiosa la puntualidad. Otra cosa que me ha pasado también. Ir a estudios de colega y te tienen abajo, al lado del portero, media hora, porque resulta que está ocupado con otra entrevista o con otra reunión que tienen antes. ¿Con qué predisposición puede entrar uno a una reunión que viene con 40 minutos de atraso y vos estuviste esperando en un pasillo, en una sala de espera, o a veces hasta en la calle? Entonces, la planificación es fundamental. Sobre todo, muy valiosa la puntualidad. Bien, esto es lo que tiene que ver con lo contextual. Después, ya hablando de la entrevista en sí misma, también hay cosas que nosotros tenemos que tener presente antes de esa charla. Sobre todo, el abordaje psicológico. O sea, yo no comparto mucho esa tesis del abogado psicólogo, o diría que no la comparto para nada, porque los psicólogos son psicólogos y nosotros somos abogados. En el sentido de que nuestro aporte es técnico-procesal. Psicología es otro timbre, no el nuestro. Lo que no quita que uno desde lo humano tenga que tener primero empatía. Porque, ¿qué ocurre? ¿Por qué hablamos de abordaje psicológico? La persona que viene a consultarnos evidentemente lo aqueja a un problema, porque si no, nadie se mete en los estudios jurídicos solo a pasear. Entonces, es muy probable que esa persona tenga algún tipo de angustia, a veces emocionalmente medio vulnerable, entonces, hay que tener empatía, ejercer una escucha activa, pero libre de interferencias emocionales. ¿Qué quiero decir? Uno lo escucha al cliente, está bien, es empático, pero si te está contando que tiene un problema con la señora que se está por divorciar, vos no podés salir a decir, ¡eh, pero qué hija de mí! No te puedo creer que te hizo eso. ¡Ah, no! A esta hay que... No, no. Empatía. Intentar trazar un vínculo de entendimiento, que no quiere decir que uno tome partido o se suba al carro de lo que trae el cliente, ni mucho menos escalarle el conflicto. O sea, que hay que tener un vínculo, hay que trazar un vínculo de entendimiento, pero con cierta distancia, porque lo que nosotros estamos haciendo es un asesoramiento de tipo profesional. o sea, siempre guiado por la objetividad, insisto, escucha activa, empática, pero no contaminar emocionalmente el caso. Esa sería, digamos, la consigna. Ahora, en el momento que el cliente llega al estudio, tampoco hay que atacarlo de una. Eso también puede ser una pincelada y una experiencia. O sea, yo confieso que estas cosas no las sabía cuando empecé. Así que, como lo leí después y me dije, ¡Ah, mirá vos! no tendría que haber hecho esto. Es por eso que nos hacemos un tiempo para compartir este tipo de cuestiones. No atacarlo de una. ¿Qué quiero decir? Toca el timbre y ya en el ascensor hay abogados que ya lo atacan. Así que te pasó tal cosa, ¿cómo viene la mano? No, tranquilo, tranquilo. Ya les digo, la gente viene angustiada. Entonces, ese es un momento oportuno para un comentario un poco trivial que lo saque a esa persona de la nube que trae encima aunque sea por unos segundos, ¿no? Ahí está bien, uno después como charlatán hay algunos que tienen más habilidades que otros. Eso después yo se los dejo a ustedes. A mí siempre lo que me dio mucho resultado, por ejemplo, chicos, es las personas que tienen hijos vos le preguntás por el hijo o la hija o los hijos y le cambia la cara. Es impresionante. A una persona que tiene hijos vos le preguntás por los hijos y ya tiene otro semblante. Entonces, a veces me ha resultado eso, preguntarle cómo andan la familia, cómo andan los hijos y esa persona ya disipó la nube y tiene algunos segundos de por lo menos un poquito más de tranquilidad. Entonces, el abordaje no es directo, no hay que atacarlo de una. Hay que de alguna manera ir llevándolo. Entonces, hasta que se sienta, uno le ofrece un vaso de agua, si hay un cafecito, puede ser también porque no. Entonces, hasta ese momento uno trata de sacarlo un poco de la nube. Ya después sí, ustedes abordan la problemática y lo dejan hablar. Yo les daría esa sugerencia. Esto no lo dice Marcon, lo digo yo, pero yo lo dejaría hablar. Que hable, que hable. Porque, ¿qué pasa? Como la gente trae todo ese bagaje, cuando vos abrís la canilla ya después hay una cosa que no puede parar. Entonces, la persona habla y habla y habla. Entonces, ese es el momento de la escucha activa. Acá hay varias maneras de abordar ese caudal de información. Uno puede servirse de varias herramientas. Yo nada más, o por lo menos les voy a compartir lo que a mí me parece que alguna vez me dé resultado. Yo lo que hago es muchas veces tomar una hoja de papel en blanco y un lápiz o una lapicera e ir anotando algunas cuestiones de tipo esencial. Pero solo lo esencial, como palabras clave que a mí me permitan recordar después lo que me dijo. ¿Por qué les digo esto? Porque me ha pasado en el comienzo de querer anotar todo lo que dice como si tomaran apuntes en la facultad y eso distrae a la gente. Distrae. Porque lo que ocurre es que la persona quiere ver lo que vos escribís. Entonces como que se sale del relato. Esto me ha pasado varias veces. La persona habla y vos empezás a escribir. Como si tomaras apuntes. Y la gente carpetea, quiere ver lo que escribís. Y muchas veces eso hace que el discurso se interrumpa o se entrecorte. Y cuando vos en realidad lo que querés es que esa persona fluya con lo que te está contando. Algunos colegas y alumnos y alumnas me han planteado la posibilidad de grabar al cliente mientras habla. Esta idea en sí misma no es mala pero tiene algunas desventajas. La primera es que nosotros deberíamos avisarle al cliente que lo estamos grabando lo cual lo puede poner en la defensiva. O sea, ustedes piensen que nosotros teníamos claro que el secreto profesional hace que nosotros seamos como un cura básicamente. Nadie nos podría a nosotros interrogar o sacarnos información de lo que hablamos con el cliente. Absolutamente nadie. Pero la gente no sé si lo tiene tan claro. Entonces, puede ser que las personas tengan un reparo de hablar o del contenido de lo que van a hablar si es que lo estamos grabando. Básicamente, chicos, hacen que la gente se persiga y no quiera largar por lo menos toda la info. siendo un momento que nosotros queremos que nos dé toda la información jurídicamente relevante. Y la segunda contra que tiene es que implica escucharla nuevamente en un momento posterior. Y yo les puedo asegurar, chicos, que cuando ustedes tienen mucho trabajo no estamos para la misma entrevista dos veces. La verdad que no. O no, no, o me parece a mí. Lo personal, no tengo tiempo para entrevistar a un cliente, grabarlo una hora y después de que se va pasarme la misma hora escuchando lo que grabé. No hay ninguna posibilidad que yo haga eso. Entonces, lo que hago es tomar nota de algunas cuestiones que a mí me marcan información trascendente. Por poner un ejemplo, imagínense que me comentan un informe de un accidente de tránsito y yo noto si tiene registro, si no lo tuvo, si venía manejando normal, si venía copete, si venía rápido, si venía lento. O sea, información jurídicamente relevante. Porque fíjense, a nosotros nos van a tirar sobre la mesa toda un... información en forma caótica y el filtro jurídico somos nosotros. Ahí que tenemos que ir viendo cuestiones de legitimación, cuestiones de encuadre, ver si ese problema es un problema jurídico en realidad. O sea, empecemos por ahí, ¿no? Ver si el problema que tiene es de tipo jurídico. Porque eso es clave. Y esto tiene que ver también con las preguntas que le vamos a hacer a nuestro cliente o clienta. O sea, una vez que nosotros lo dejamos hablar, tomamos nota de los hechos jurídicos más relevantes, primero ver si esa historia tiene andamiaje jurídico. Porque puede que no lo tenga, ¿no? Si a mí me vienen a comentar que jugando al fútbol están discutiendo si fue gol o no y en virtud de eso, no sé, uno lo insultó y a mí me parece que eso mucha relevancia jurídica no tiene. Entonces hay que determinar primero la viabilidad jurídica del reclamo. Está buenísimo porque justo se tiene un taladro. Está bárbaro. Entonces, las preguntas tienen que ir dirigidas a determinar hechos relevantes, la legitimación procesal, si las partes tienen capacidad, el nexo causal, eso es lo que quiero decir. Nosotros tenemos que filtrar jurídicamente toda esa información, hacer el encuadre, si tiene cierta sofisticación ya ir preguntando sobre los medios de prueba que podemos llegar a tener o que se pueden contar. Una vez que nosotros tenemos todo ese relato de circunstancias objetivas y jurídicas, tenemos que ver si nos interesa tomar el caso, chicos. No se sientan constreñidos a agarrar un caso solo porque atendieron esa consulta. Ustedes están para dar una devolución que puede ser en el momento o tranquilamente en un momento posterior. Uno puede plantearle al cliente que necesita analizar todos los datos que nos acaba de dar para en un momento posterior entregarle una devolución. Eso tampoco hay que tener vergüenza porque a veces nosotros nos sentimos como que no sabemos nada de derecho pero también a la vez en la obligación de darle una devolución en el momento. Hay que ver también si el caso es rentable, chicos. Porque puede ser que no lo sea. entonces en ese caso puede ser que económicamente no nos sirva y también tener que dejarlo pasar. Y otra cosa, chicos, que esto se los digo ya como futuro colega. Hay veces que el caso es un chino. Aléjense de los chinos es una sugerencia casi de amigo. A veces el cliente te vende como que hay mucho dinero, expectativa de cobro y vos lo entras a analizar y el caso es un chino. Así que bueno, sugerencia casi de amigo alejarse de los chinos. Y finalmente ver si el caso además de rentable es cobrable. Hay veces que las personas que el caso es hermoso, está toda la prueba pero los que eventualmente pueden llegar a ser condenados son insolventes. Entonces todas esas cuestiones son las que tenemos que analizar antes de tomar un caso. Aún cuando le hayamos hecho la consulta o el asesoramiento. ¿Preguntas?